¡Saludos! En esta ocasión, en los cortos de la historia profética del mundo, le vamos a hablar de una saga espiritual la mejor que pueda existir. Vamos a hablarles de la serie del Gran Conflicto. La serie del Gran Conflicto tiene como autora a la mensajera del Señor, a la profeta de los últimos días, a la señora Elena de Guay, en quien se manifestó el don profético, profetizado por las Santas Escrituras para los últimos tiempos, en el tiempo del fin. Esa luz adicional que nos llevaría a la Sagrada Biblia y que como una lupa nos ayudaría a comprender o nos llevaría a las Santas Escrituras para entenderla de una manera mucho mejor. Es una luz adicional y que al leerla, al tener todo un hábito lector con sus libros, con sus obras, nos va a llevar a tener una experiencia espiritual fascinante. Pues la saga del Gran Conflicto que la tengo aquí conmigo y que me ha acompañado toda mi vida y que es lo que deseo compartirles en esta ocasión. Ella está compuesta por cinco tomos, por cinco textos. Siempre hemos creído que el Gran Conflicto o el Conflicto de los Siglos es un libro. No, el Conflicto de los Siglos es tan solo el quinto de los cinco. Y en su orden vienen así, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado de Todas las Gentes, Los Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos, que es el que cierra esta saga. Hay un libro resumen, el cual es una compilación de los cinco, que es Historia de la Redención. Patriarcas y Profetas, que es el primero, abarca lo que es desde la caída de Luzbel en el cielo, el origen del mal, hasta la primera parte del Antiguo Testamento, la primera mitad. La segunda mitad del Antiguo Testamento, hasta Malaquías, cuando termina, lo encontramos en Profetas y Reyes. Los Evangelios se encuentran expuestos en El Deseado de Todas las Gentes, que es un best-seller por naturaleza. El Deseado de Todas las Gentes es un librazo, es la mejor biografía que se ha escrito de Jesús. Todo lo que son los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas Paulinas, las Cartas Universales, lo encontramos precisamente en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Y lo profetizado por la Biblia, desde la toma de Jerusalén hasta la Tierra Nueva, lo encontramos en el Conflicto de los Siglos. Patriarcas y Profetas empieza precisamente con la caída de Luzbel, y luego toda esa historia patriarcal de cómo se conformó el pueblo de Israel, la época de los profetas, de la entrada a la tierra prometida, y hasta el reinado de David. En el caso de Profetas y Reyes, encontramos lo que es el cautiverio asirio, el reinado ya de la nación de Israel, pero cuando ya está dividida, hasta los profetas mayores y los menores. En el caso del Deseado de Todas las Gentes, yo los invito para que tengamos un encuentro con la lectura de este libro, porque de verdad que genera un impacto muy grande. Es la biografía de Jesús y cómo los Evangelios son puestos como en una lupa y expandida su comprensión. En el caso de los Hechos de los Apóstoles, ya es la experiencia de la primera comunidad apostólica cuando se expandió el cristianismo en tiempos de nada más y nada menos que del Imperio Romano y de sus persecuciones. Y ya el Conflicto de los Siglos cierra con broche de oro esta colección de cinco tomos, porque él nos habla acerca de la experiencia que tendría la iglesia en los primeros siglos del cristianismo, en la Edad Media, durante la Ilustración, el Iluminismo, la Revolución Francesa, el Tiempo del Fin. También los días finales, en el Tiempo de Angustia de Jacob, describe magistralmente la venida de Cristo, la Gran Tribulación, el Tiempo de Angustia de Jacob. La serie del Gran Conflicto es una saga, la mejor de todas por excelencia. Yo te invito para que empieces a leerla así, precisamente en orden, y me dirás la experiencia espiritual y la experiencia en conocimiento que vas a tener, porque de verdad que ella impacta. La serie del Gran Conflicto, que es esta saga de cinco libros, ha sido traducida en muchísimos idiomas donde el espíritu de profecía precisamente ha llegado con ayuda de las traducciones y con la ayuda de las revisiones. Y es, hoy por hoy, una colección de cinco libros que no deberá faltar en ningún hogar. Con la cámara de Ricardo Palacios y en el relato de Álvaro de la Cruz, quisimos hoy traerte este corto acerca de la saga espiritual más espectacular que puedas tener en tu biblioteca, la saga del Gran Conflicto. ¡Feliz día!